No me mira la cara, baja la mirada, puta sal de aquí que tú no sabes nada Los buitres nacimos solo pa' morir, aquí nadie la guarda Mis perros la sacan, te apuntan a ti, recargan y disparan Los buitres nacimos solo pa' morir Puta, sal de aquí, me puedes matar, yo puedo revivir Más metido en el juego, aquí dentro un fusil, yo volará sin carga Tengo más de mil, convivo con fantasmas Los míos están sembrando en latas, nos sobran las armas Original Ganttas, tengo alguien que nos reparta Fetocrema en la tarta, hey Mis perros matando a las ratas en fila, esta mierda no muere Los buitres suceden, culturan paredes, las redes sepultan Mírame a la cara, la noche me busca Más peligroso, más perdido en lo que quiero, más perdido en el dinero Concentrándome en que soy un buen guerrero, como Dinecan primero Derrochando un par de miles, metido en el agujero Los billetes del cielo no caen, tirando esta mierda montado en la nave Soltando la clave, pa' que este me clave, pa' que se te lave Tu puta idea, hey No buscan pelea, los buitres vuelan por los cielos Mis aves son carroñeras, si tan solo esperan morir en la acera y el día no llega Tu padre me bendice, tu madre me maldice, el niño de la esquina me predice Mi ser será sinónimo de rimas pa' morirse, no voy a confundirte, tampoco a divertirte Estoy en las entrañas, viviendo de la mierda que me daña Sin promociones ni campañas, letra maldita, niños que no se baña Manipulado por la sociedad y las mañas, muerte enseguida, el corona y el sida Las calles y el clima, se murió suicida No lleno la alcancía, le pego un tiro a la mente, sangre fría Las noches son frías y de nadie te confías Si me trajiste al mundo a pasar todas las penas, mejor mátame enseguida No me mates por poco, que me estoy volviendo loco Consumiendo el foco, sale caro si me enfoco Jagger y perras, ovnis en la tierra Mi mente se aferra a una vida eterna, grados bajo cero Si jode con mi homie, disparamos de ese fierro esta noche de tu entierro Por eso vestimos todos de negro, valentá y opar Y siempre me prendo, wanna be, que me quieres decir a mi Si te tengo de rodillas No me mira la cara Baja la mirada, puta, sal de aquí que tu no sabes nada Los weas tres nacimos solo pa' morir, aquí nadie la guarda Mis perros la sacan, te apuntan a ti, recargan y disparan Los weas tres nacimos solo pa' morir Slow, vago, esta mierda no muere Tenemos vampiros de noche, no duermen Estamos dejando los rangos, la muerte nos quiere Ella no le teme, la droga volando por alto El barrio la enciende, mi puta te agrede Brillar como el peine de un talibán Dispuesta a la muerte, dispuesta a matar Nos busca el drama, forreamos de hacienes Ella lo que quiere, droga que la lleve Problemas se vienen, no duerme, no quiere El alma se muere, me envuelve, me quiere La cara intercede, le doy pa' que prueben todos mis poderes Flow como un criminal, no lo puedes comparar Cosa era un give a fuck, era un give a fuck De aquel niño inocente, ya no queda na', no queda na' Soy más que estigma, soy un poltergeist Si ves mi cara, en primera plana, baby, don't cry Cara de bueno, pero hundido es crime Hundido en life, hundido es crime Dinero negro, estás corriendo cuando escribo tracks La mente blanco cuando hablas de más Straight, ahora te voy, fuera de control No puedo escucharte desde donde estoy Te jodo en mi nave y luego me voy Mi cara no dice todo lo que soy Demuéstrale a Ty, todo te lo doy No me mira la cara, baja la mirada Puta, sal de aquí que tú no sabes nada Los Weas 3 nacimos solo pa' morir Aquí nadie la guarda Mis perros la sacan, te apuntan a ti Recargan y disparan Los Weas 3 nacimos solo pa' morir